Acostumbrándome A la soledad Hemos llegado a la conclusión De esa tarde jugando junto a Dios Queriendo entender Esa realidad Y por eso me dice que te olvide Que te deje atrás Y yo comprendo que es lo más correcto Pero como lo puedo lograr Acostumbrándome A no quererte Es más difícil de lo que llegué a pensar Acostumbrándome A ya no verte Hoy en mi vida no sé qué pasará Acostumbrándome a vivir sin ti Es que seca el mar Mi corazón me dice que te olvide Que te deje atrás Y yo comprendo que es lo más correcto Pero como lo puedo lograr Acostumbrándome A no quererte Es más difícil de lo que llegué a pensar Acostumbrándome a vivir sin ti Es que seca el mar Es que seca el mar Acostumbrándome a vivir sin ti Acostumbrándome a vivir sin ti Acostumbrándome 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 Con ganas el aplauso Porque esta canción también es recordando El primer material del Grupo Duelo Deja' la música No hay nada 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 Son tantos recuerdos que contigo Podrán ser vivida la intensidad en el sol Pero hay más que querer desaparecer El camino del sol y un adiós Y no, no puede ser así Después de tanto tiempo que nos adoran Tú y yo Es que el amor ha matado por un simple adiós Que tú me has entregado Tiene que mirar si todo iba tan bien Que nos está pasando Es que el amor ha matado Aunque quieras fingir que puedes ocultarlo Le doce tus ojos y mirar tus manos Y busco buscar Temprano Y no, no puede ser así Y no, no puede ser así Y no, no puede ser así Después de tanto tiempo que nos adoran Tú y yo Es que el amor ha matado por un simple adiós Que tú me has entregado Y no, no puede ser así Mira si todo iba tan bien Que nos está pasando Es que el amor ha matado Aunque quieras fingir que puedes ocultarlo Le doce tus ojos y mirar tus manos Porque no, no puede ser así Y no, no puede ser así Y no, no puede ser así Porque nos queda Y no, no puede ser así Que no, no es nada Música Porque el amor va a acabar Porque el amor va a acabar Porque el amor va a acabar Y acabar Porque el amor va a acabar Y continuamos rápidamente La relación que sigue Fue el primer tramo del grupo de dos Y va a dedicarse especialmente Para la familia Mariana Sofal en la hora ¡Amigas Sofal! De que sus recuerdos no me hacen bien Nosotros lo nacimos ¿Por qué se fue si la amore? ¿Por qué se fue si la amore? ¿Por qué se me la diga a su lugar? ¿Por qué se me la diga a su lugar? ¿Por qué se me la diga a su lugar? ¿Por qué se me la diga a su lugar? ¿Por qué se me la diga a su lugar? ¿Por qué se me la diga a su lugar? ¿Por qué se me la diga a su lugar? ¿Por qué se me la diga a su lugar? ¿Por qué se me la diga a su lugar? ¿Por qué se me la diga a su lugar? Gracias por ver el video.